No creo en grandes ideas, ni creo en documentos de interés humano Tu padre pasa, saluda a la cámara, baila con tu madre, tienen veinte años Y yo solo observo el sol, como entra el sol Solo observo el sol, como entra el sol En los lugares que habitan los hombres y se refracta su luz Solo observo el sol 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 Y yo solo observo el sol Cómo entra el sol Solo observo el sol Cómo entra el sol En los lugares que habitan los hombres Y se refracta su luz Solo observo el sol Solo observo el sol Always, always, always the star Solo observo el sol 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 Gracias.